Bienvenida, bienvenido. Ahora inicia de la casa. Conociendo más a la familia de la FARC. Hola, bienvenida, bienvenido a de la casa. Conociendo más a la familia de la FARC. Yo soy Mireia González y el día de hoy estoy muy contenta de que tú estés aquí conmigo y que podamos compartir con dos talleristas espectaculares de la FARC. Con Andrés Lizalde y con María Guadalupe Serrano, Wild Looks. Ellos son los talleristas de fotografía y nos van a compartir un poquito qué va estos talleres. ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrés Guadalupe. Hola, Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿eh? No, no, no. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí. Pues bueno, les queremos recordar a todas las personas que nos ven que la intención de nosotros es que ustedes puedan saber un poquito más de los talleres que se imparten ahí en la FARC Aragón. Es por eso que traemos aquí a los talleristas para que nos compartan un poquito de lo que ellos han hecho, del conocimiento que tienen y de lo que imparten ahí. Así es que qué gusto que estén aquí conmigo y que nos puedan contar un poquito sobre el taller de fotografía. Pero primero me gustaría que me cuenten cómo fue su acercamiento. Cuéntame tú, Alux, ¿cómo fue tu acercamiento con la fotografía? Bueno, pues a mí me gusta mucho el cine. Yo creo que por ahí fue que me empezó el gusto por la fotografía porque, bueno, mi intención era estudiar video y cine. Ajá. Y me di cuenta que uno de los aspectos muy importantes era la fotografía. Entonces, pues, bueno, estudié varios talleres y estudié fotografía y me interesó mucho. Y, bueno, empecé a escuchar que había un maestro muy bueno en Casa del Lago que se llamaba Lázaro Blanco. Me metí ese taller y realmente fue un maestro, pues, fue mi maestro de fotografía. Ha sido el mejor maestro que he tenido. Y, bueno, desde ahí, pues, me apasioné por la fotografía y yo creo que el acercamiento que tuve fue ahí en la Casa del Lago y yo creo que fue el mejor principio que pude haber tenido en la fotografía. Qué bonito. Y tú, Andrés, cuéntame cómo fue tu acercamiento. Pues, bueno, yo como adolescente, mi hermana me regaló una cámara fotográfica análoga. Entonces, jugaba ahí como un poco haciendo fotos. Yo creo que era de haber sido película color, la llevaba a revelar y demás. Pero también tenía una conocida que daba fotografía en el Instituto de Biología de la UNAM, Carmen Loyola. Y ella me recomendó el taller del maestro Lázaro Blanco. Entonces, también llegué ahí al taller con el maestro Lázaro Blanco y, pues, realmente fue algo como muy importante para mí porque fue como un parteaguas conocerlo. O sea, fue una persona, era una persona como muy, pues, un gran fotógrafo, un gran maestro, tenía una gran capacidad. Entonces, a mí como que eso me llenó mucho y, pues, desde que llegué nos quedamos ahí con el maestro Lázaro unos 10, 12 años. Entonces, creo que la formación principal que tuve, que he tenido en fotografía, pues, se la debo al maestro Lázaro. Pero, entonces, el primer taller que tomaron ambos fue con el maestro Lázaro. Lupita ya estaba, ya llevaba algunos años cuando yo llegué al taller de Casa del Lago, porque el taller de Casa del Lago del maestro Lázaro Blanco duró más o menos 40 años. Entonces, sí, larguísimo. Entonces, aparte había muchísima gente. Cuando yo llegué, creo que Lupita ya tenía unos 5 o 6 años en el taller. Sí, y bueno, por ese taller pasaron muchas generaciones de fotógrafos y fotógrafos reconocidos. Entonces, pues, sí, bueno, yo había tomado otro taller de fotografía en TVUNAM y de ahí, pues, me pasé a la Casa del Lago. Y bueno, también el taller de la carrera, que yo estudié publicidad y, pues, ahí aprendí fotografía. Pero, pues, nada que ver, o sea, realmente fotografía demasiado básica. No profundizabas nada más, sino que muy superficialmente. Y aquí lo interesante en el taller del maestro Lázaro es que empezabas como todo por el medio análogo, o sea, porque era como un fotógrafo de esa vieja escuela. Entonces, empezabas como con principios, con conceptos así como muy básicos y ya luego ibas como aprendías a revelar y luego imprimir. Entonces, era como todo un proceso súper interesante, ¿no? Entonces, él nos ayudó mucho como en ese sentido, ¿no? Pues, sí. ¡Guau, qué bonito! Estoy hablando de épocas, ¡ay, ya! O sea, tampoco tanto, tampoco tanto. Hay que ventilarnos. En este, en esos tiempos no había celular, o sea, no hacíamos foto con celular, no había cámara digital. Entonces, todo era fotografía análoga. Caballera, empezar desde comprar tu rollo, cargar la cámara, revelar, imprimir, hacer tus ampliaciones, montar las exposiciones, todo eso. Sí, toda la chamba, como se tiene que hacer. Toda la chamba. Toda la chamba. Y, bueno, cuéntenme de esta unión que ustedes hicieron, bueno, se conocieron ahí. Ustedes fundaron un estudio, fotografía, taller, ¿es correcto? Sí, así es. Cuéntenme un poquito de eso antes de pasar ya a la Faro Aragón. Bueno, fundamos fotografía, taller, porque, como decía Andrés, ya llevábamos mucho tiempo con el maestro Lázaro. Y, pues, éramos como un equipo bastante unido en cuanto a fotografía, ¿no? Un grupo, un taller bastante grande de personas. Y decidimos, pues, dejar el taller por independizarnos, porque era como nuestro papá. Entonces, este, de una cierta manera, pues, ya teníamos que crecer, ¿no? A volar. A volar. Entonces, dejamos el taller, pero yo extrañaba mucho, este, el taller del maestro. Entonces, hice una página que se llamaba, ese, fotografía taller, como para no extrañar tanto el taller. Y ponía muchas cosas de fotografía. Y hablábamos de foto, una página de Facebook. Ok. Y la gente empezó a pedir solicitudes, solicitudes. Y me decían, como se llamaba fotografía taller. Y me decían, oigan, ¿no dan talleres de foto? No, no damos talleres de foto. ¿Y cuándo van a dar talleres de foto? No, pues, no damos talleres de foto. Nada más es la página. Pero tanto era la existencia de la gente que, pues, le dijeron, pues, ¿por qué no damos talleres de foto? Claro. Bueno, empezamos a hacer con toda la página y hacíamos una dinámica que poníamos una fotografía y decíamos, a ver, ¿quién es el autor? ¿Y quién es el retratado? ¿Y quién es el fotógrafo? Y, bueno, a la gente le gustaba mucho esa dinámica. Y nos empezaron a preguntar sobre los talleres y, pues, ya decidimos hacer fotografía taller como un estudio como tal. Pero antes pasamos por otro centro cultural dando talleres y como para, pues, encancharnos un poquito, ¿no? Dando talleres. Y ya que vimos que sí jalaban y que sí éramos buenos dando talleres. Porque no es lo mismo ser fotógrafo a impartir la gente de fotografía, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Entonces, pensamos que sí, que sí teníamos como que esa madera para dar clases y, pues, abrimos fotografía taller, buscamos un espacio ahí en la Colonia Buenavista. Y empezamos a dar ahí nuestros talleres, varios talleres de básicos, intermedios, avanzados, digital, análogo, fotografía de estudio. Y, bueno, duramos un año ahí. ¡Wow! No sé qué más te agregaran. ¿Cómo? Sí, o sea, pues, pues, fue como esa inquietud, ¿no? Como comenta Lupita, o sea, empezamos a compartir en la página de Facebook, se empezó como a llenar y, pues, por esa inquietud nos preguntaron de talleres. Fue que decidimos hacerlo. Entonces, ya tenemos un rato también con el proyecto de fotografía taller que es alterno a lo que hacemos como en Faro Aragón. O sea, continúan con fotografía taller y entonces... Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sí, como el espacio físico no como tal, pero sí continuamos. Perfecto. Con esto de la cultura hay que hacerle de varias cosas, ¿no? Para poder, este, que nos vaya a... Entonces, pues, sí tenemos como fotografía taller. También tenemos otro estudio, un estudio que se llama Artificio, y es donde trabajamos, pero hacemos como trabajo comercial en reproducción de obra, cosas por el estilo. También nos va muy bien. Y aparte, pues, está la parte de Faro Aragón y los talleres en Faro Aragón, que estamos muy contentos con todo el proceso que llevamos con esos talleres. Ahora, vamos a esa parte, cuéntenme de los talleres que han dado ahí, porque, bueno, hay que mencionar que se ha cambiado un poquito, este, han sido varios los talleres que han dado, digo, digamos, las bases quizás serían las mismas, pero aparte hay mucho, hay mucho por abarcar, ustedes son los expertos, ya me dirán. Acaban de terminar el de fotorretrato creativo. Así es. Cuéntame, Andrés, ¿qué pasa con este taller? Bueno, fotorretrato creativo viene como la parte, la segunda parte de fotorretrato lúdico, que es, que lo hicimos el año pasado, en línea, ¿no? O sea, todo por la contingencia fue en línea. Entonces, diseñamos fotorretrato lúdico como un taller que está ubicado en el retrato, pero que tiene que ver algo con movimientos históricos y culturales. Entonces, fotorretrato lúdico tuvo que ver mucho con Bauhaus, por ejemplo, con el constructivismo ruso, entonces por ahí lo movimos. Y ahorita con fotorretrato creativo, pues también fue como agarrar algunas corrientes históricas que ha habido como en la fotografía, y lo ubicamos más en la autorrepresentación. Entonces, los participantes en el taller emulaban ser otra persona para poder representarlo en una fotografía. O sea, resultó como muy interesante, pero así va más o menos este fotorretrato creativo. Entonces, son como aspectos históricos que nosotros los llevamos en prácticas. Ok, a ver, vámonos por partes ahí. En la parte de fotorretrato lúdico, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Bueno, o sea, como lo dimos el taller en línea, y nos habían propuesto desde Faro Aragón hacer como un taller en línea, con la cuestión de la pandemia, era como muy complejo lo que estaba pasando, pues cada quien encerrado en su casa, fue una tensión como muy fuerte. Entonces, cuando decidimos hacer el taller, queríamos que fuera algo como lúdico, donde las personas o los participantes, pues tuvieran un momento para relajarse, para divertirse y estar así como en un buen ambiente, aunque fuera como a distancia. Entonces, esa fue la idea de fotorretrato lúdico. Entonces, era así como mucho la idea del juego. Entonces, te comento que estamos haciendo como prácticas que tenían que ver con movimientos históricos, como hablamos un poco de la Bauhaus, que tiene mucho que ver con las faros y toda la idea cultural comunitaria, y también con el constructivismo ruso, con Cindy Sherman, o sea, como que varias cosas vimos ahí en ese taller, nos fue muy bien, y ahí hicimos ya la continuación a fotorretrato creativo, que sigue siendo como cuestiones históricas, vemos desde el daguerrotipo hasta la autorrepresentación. Entonces, pero todo como en forma digital, ¿no? Entonces, cada uno de los participantes, pues, vemos como un tema, ellos tienen una semana para realizar su ejercicio y lo vamos revisando semana por semana. Perfecto. Lo interesante de estos talleres es que los participantes realizan su trabajo, su fotografía desde su entorno, con lo que ellos tengan a la mano, y vamos viendo el trabajo de cada uno de ellos, todos van compartiendo sus fotografías y vamos analizando una por una la imagen. Entonces, es muy interesante porque la retroalimentación es muy nutritiva. Tanto del que hizo esa fotografía, porque vemos, no solamente la vemos, la analizamos y vemos si funciona o qué no funciona, y si no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Y qué es lo que tienen que corregir? Entonces, a todos, pues, les va interesando esa parte porque se va nutriendo. Perfecto. Y, bueno, los chicos que quieran unirse a esta primera, segunda parte, cuando lo toman, que digan, oye, es que yo no sé de fotografía, ahí ven con ustedes como este inicio de qué pasa con la foto, cómo, por dónde, todo eso lo ven ahí, o es para un poquito más avanzados, ¿cómo es? Bueno, o sea, es un hecho que, pues, ahorita el sacar una fotografía ya no es como antes con medios análogos, ¿no? Era como muy complejo, sino ahorita, pues, es como súper factible que todo el mundo pueda hacer una fotografía, ya sea con el celular o con alguna cámara, entonces creo que ha habido ahí como una democratización en la foto, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estos, al menos estos últimos talleres que hemos dado en línea, no hemos como aportado hacia la técnica, ¿no? O sea, no hemos visto como cosas muy técnicas y eso, que son importantes, sin duda alguna, la técnica siempre será importante, sino como que nos hemos dedicado más a la construcción de la imagen, ¿no? Y les hemos comentado a los participantes que no es como importantísimo que sepan fotografía ni nada, o que tengan ahí como conocimiento sobre eso, sino más bien, o sea, vamos jugando en la construcción de la imagen y ahí como que empiezan a resultar las cosas muy, muy bien. O sea, al menos estos talleres, estos últimos talleres, como te comento, no los, no hemos querido que sean talleres como técnicos, donde veamos ahí como muchas cuestiones, este, pues, de manejo de cámara, cuestiones por el estilo, sino nos hemos concentrado más en la construcción de la imagen y nos ha ido muy bien, porque tenemos participantes que nunca han hecho, este, que nunca habían hecho foto así como, como foto, retrato, así como tal, ¿no? Y por esta idea de únicamente como concentrarnos en la construcción de la imagen, pues, es como ellos se han podido acercar, ¿no? Obviamente habrá, habrá un momento en que tengan que acercarse a la técnica y saber para qué sirven tus varias cosas, varios elementos de la fotografía, pero por el momento nos hemos manejado así y ha ido muy bien, o sea, no es necesario que tengas, para que estés en nuestros talleres, no es necesario que tengas como conocimiento de fotografía, ¿no? Ya, ya, perfecto. Eso es sincero y está así como muy chido, y nos ha ido muy bien, o sea, algo de lo que viste de la galería de fotorretrato lúdico, pues, muchos de los participantes nunca habían agarrado una cámara, ¿no? Guau, qué bueno que lo mencionas, este, creo que ahorita es el momento preciso para que pasemos a ver que es una muestra de lo que han hecho los chicos justo en estos dos talleres, fotorretrato lúdico y fotoanálisis y construcción de la imagen. Así es, así es. Vamos a ver un poco de lo que han hecho estos chicos en estos dos talleres y ahorita regresamos para que nos cuenten un poquito de este trabajo y un poquito más de los talleres que imparten, ¿les parece? Sí, así es. Gracias. Muy bien, pues, entonces, vamos a ver estos videos. Estamos en De la Casa, conociendo más a la familia de la Faro y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Estás escuchando De la Casa, conociendo más a la familia de la Faro Regresamos, estamos aquí en De la Casa, conociendo más a la familia de la Faro con los talleristas de fotografía, con Andrés Lizalde y con Walux de ahí de Faro Aragón te quiero recordar las redes sociales para que por favor nos sigas bueno, esta es una producción de Frecuencia Aragón para que estés al pendiente en Facebook y en YouTube y de Faro Aragón en Instagram y en Facebook para que ahí puedas revisar toda la oferta académica, cultural y artística que hay que es maravillosa y ahorita acabamos de ver justo un poquito del trabajo que han hecho los chicos en estos talleres de fotorretrato lúdico y fotoanálisis y construcción de la imagen así es que cuéntenme un poquito de esto que acabamos de ver Bueno, Andrés hace ratito te habló sobre el retrato lúdico yo te quiero hablar un poquito de análisis y construcción de la imagen ahí, bueno, pues empezamos a ver un poco no vemos nada sobre técnica de la fotografía sino más bien como educación visual porque una cosa es saber manejar el aparato la cámara, el celular apretar botones ver lo que es lo diafragma la exposición bueno, todo eso que también es muy un poco complejo pero también hay que saber ¿no? aquí yo creo que lo más complejo es como el contenido el contenido que tiene que tener nuestras imágenes muchas veces, mucha gente hace fotos pero no sabe si realmente va a funcionar si comunica lo que ellos están pensando que está comunicando entonces en análisis y construcción de la imagen precisamente analizamos punto por punto sobre la línea, sobre el punto sobre, hacemos una selección de por qué seleccionamos esto en nuestra imagen y por qué no seleccionamos lo otro es como no te voy a decir que estamos como construyendo nuestras imágenes y paso por paso y de manera consciente ok no sé si me doy a entender creo que sí creo que sí yo sí lo entiendo y bueno, la verdad es que sí es muy interesante justo que menciones esta parte que no es como ver desde el inicio sino ya enfocados en esta parte de lo que se está haciendo y a través de la fotografía porque luego también creo que hay un miedo ahí a veces de ay no, es que que uno no sabe ni cómo entonces ya ni siquiera lo agarra entonces con ustedes creo que va a ser el ya aquí está a ver dime qué hago y entender el qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y sabes por qué se me ocurrió ese taller porque una vez dando fotografía básica nos fuimos a una práctica con los participantes del taller y me decía uno de ellos ¿a qué le tomo fotografía? pero ¿para dónde veo? ¿qué es lo que tengo que ver? ¿qué es lo que tengo que tomar fotos? yo me quedé ¿cómo es que ¿cómo es que no sabes? o sea ¿a qué le tienes que tomar fotos? como que sí fue un poquito choqueante para mí en ese aspecto porque nosotros o sea la fotografía es como un lenguaje que nosotros tenemos que con el lenguaje tenemos que expresar lo que nosotros queramos entonces si no sabe qué es lo que quiere expresar con una cámara pues está muy complejo eso ¿no? es como si yo me quiero dedicar a ser escritor pero ¿de qué? o sea me topo con la hoja en blanco ¿y qué hago? ¿qué escribo? o sea es un poco así ¿no? entonces digo bueno pues entonces hay que darle las herramientas para que vean de qué manera puedan construir su imagen no estoy hablando de composición que muchos hablan sobre la composición en una fotografía porque composición es algo más complejo y se lo dejamos nosotros a los pintores porque composición es de trazos de medidas de sección aurea y como nosotros como fotógrafos en unos cuantos instantes pues es muy complejo componer está pasando la acción en frente de ti y en ese momento tienes que resolver en cuestiones de segundo ¿qué vas a encuadrar? si la luz le está dando ¿qué vas a dejar afuera? ¿qué vas a meter? si lo que tú estás viendo va a funcionar que no se empalmen las cosas que el fondo te ayude a reforzar lo que estás viendo en primer plano entonces son muchas cosas complejas que realmente no te pones a pensar cuando agarras la cámara y eso es lo que vemos en análisis y construcción de la imagen muy bien ¿qué pudiera ser entonces como un buen inicio para alguien que a lo mejor no sepa muy bien qué onda con este taller se puede dar una idea ¿no? sí y muchos aunque ya dicen que ya son intermedios o son avanzados realmente ven sus imágenes y dices uy falta ahí aprender mucho lenguaje visual porque como que debería ser como una materia hasta en las escuelas tener alguna educación visual sí tienes mucha razón oigan y bueno cuéntenme un poquito más de los otros talleres que también han estado impartiendo ahí en Faro Aragón bueno pues nosotros iniciamos en Faro Aragón en el programa de TAUC en el 2019 y empezamos con un taller de verano que dimos en el 2019 que fue para bueno los talleres de verano prácticamente son para los niños pero este taller se dio espertino que también era para mayores de 15 años y el taller era hacer fotografías sin cámara entonces como es esto ¿no? porque nosotros les preguntamos a nuestros participantes ¿cuál es la herramienta la herramienta principal del fotógrafo? y todos nos dicen pues la cámara no pues es la luz entonces con la luz nosotros podemos hacer fotografías entonces de esto se trata este taller fotogramas es hacer fotografías sin cámara entonces a través de papel emulsionado se expone a la luz y se quedan impresas las imágenes en ese papel que después revelado pues ya se va a ver como lo que les presento lo que hicieron nuestros alumnos en este taller que también fue muy interesante porque muchos de ellos pues eran sus inicios en el cuarto oscuro en la fotografía química revelando con químicos y pues fue muy interesante para ellos ¿no? y más que nada o sea se hizo o sea más que un taller era como prácticas ¿no? o sea es como algo muy sencillo hacer un fotograma aunque como bien te lo comenta Lupita aquí lo interesante era que los participantes pues podían acercarse a lo cómo se maneja el cuarto oscuro qué tipos de químicos se utilizan y demás entonces aquí lo chido fue que este cada participante traía como varios objetos elementos que se pueden poner sobre un vidrio este colocas hace cuenta que haces tu collage sobre el vidrio una vez que ya lo tienes listo lo pones sobre el papel fotosensible todo esto en el cuarto oscuro le damos luz al papel fotosensible y son las imágenes este que salen entonces es algo como muy interesante cuando empiezas en el cuarto oscuro y en medio análogo ¿no? que es complejo entonces esta es una manera como lúdica así como divertida de iniciarse en el cuarto oscuro porque finalmente como te comento la fotografía análoga pues es muy compleja y requiere de mucho trabajo y estar ahí macheteando constantemente entonces este taller lo dimos ahí como prácticas de verano y también ya lo habíamos hecho antes con niños en Pachuca y en otros lugares y también nos fue como muy bien en el Museo Archivo de la Fotografía también dimos un curso un taller de verano para niños muy similar a este muy similar entonces tanto niños como adultos se pueden divertir y aprender en este taller porque realmente es muy lúdico sí, sí, claro qué bonito no he tenido esa experiencia pero qué bonito me gustaría ojalá tenga oportunidad bueno, otro taller que dimos que dimos ahí en Faro fue el de fotografía documental o sea, nosotros Lupita y yo como aprendimos mucho en la fotografía de calle con nuestro maestro Lázaro Blanco que era así como completamente análogo fotografía directa entonces nos llega mucho la idea de estar trabajando en la calle haciendo como foto documental entonces aquí está parte este grupo era un grupo como muy pequeño pero pues bien comprometido entonces estábamos ahí haciendo prácticas en el centro también hicimos un trabajo importante que fue registrar la vida del mercado de San Juan de Aragón que está al ladito de Faro Aragón entonces estuvimos hablando con los locatarios con los vendedores y todo y salió como una exposición muy interesante de oficios en el mercado entonces como que estuvo muy chido también hacer este taller de fotografía documental explíquenme nada más para la gente que entienda un poquito de qué va el decir documental en este caso fotografía documental bueno en el caso de fotografía documental podríamos entender que foto documental pues es todo no sea toda fotografía documental pero en este caso de fotografía documental nosotros escogemos junto con los participantes un tema que tenemos que hacer en exterior y sobre eso vamos documentando pues todo el proceso del tema que hayamos elegido o sea en este caso se eligió los trabajadores los oficios en el mercado y en sus alrededores entonces con las personas de las frutas de las verduras de las carnes de los pescados hacíamos fotografías de su proceso como lo vendían pero también les hacíamos entrevistas y tratábamos como de inviscuirnos con ellos para que nos aceptaran porque finalmente también es es un poco complejo llegar con la cámara de repente sientes ahí como cierta agresión ¿no? entonces tenía que tenía que como que acostumbrarse a nosotros y vernos ahí que no había problema entonces por eso hicimos por eso es como foto documental nos escogemos un tema y ya de ahí lo desarrollamos pero es algo que está que se hace como en exterior con foto documental es esta idea de cuando uno justo ve un documental pero ahora en fotografía así es mira que estamos viendo esta parte de esta exposición que te comenté de oficios en el mercado que fue a los alrededores de Faro Aragón aunque fue una exposición como muy chiquita los locatarios fueron estaban muy contentos entonces como que está también muy chido hacer este tipo de propuestas y de trabajo este fue como el primero que hicimos de fotografía documental que fue los oficios y esto fue antes de la pandemia perdón antes de toda esta cuestión de la contingencia de la contingencia como decía Andrés pues no nada más era tomarle la fotografía sino adentrarnos un poquito en la vida de estas personas y dar a conocer a la comunidad los trabajadores del mercado porque muchas veces como como vecinos inclusive no no se conocen inclusive vas al mercado y ves a tu marchante pero no finalmente no sabes más entonces era un poquito como que acercar la comunidad y hacer una comunidad más grande junto con la comunidad del mercado con la comunidad de Faro Aragón con la comunidad de los vecinos entonces era bastante también muy enriquecedor poder ver al señor de las frutas y saber cómo se llama y cuántos años tiene y cuántos años lleva en el mercado y que nos platicaron una anécdota todo eso además de la fotografía venía una pequeña semblanza al lado que la gente leía entonces se interesaban bastante la vida de las personas ya las veían más cercanas claro creo que también teniendo así como un conocimiento de las personas o sea no es únicamente ir a hacer la foto ya la hice sino como que involucrarse saber un poco más del oficio en este caso del carnicero o de la persona que vende ahí este enlatados el organillero el de las frutas pues es como bien importante conocer meterse meterse como en el rollo de ellos y seguramente ya cuando estás haciendo la imagen pues va a salir como algo mejor o sea tienes como más conocimiento de lo que estás haciendo y también eso buscamos promover en los participantes a nuestros talleres que siempre tengan esa inquietud de conocer más 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 o sea finalmente esta cuestión no termina y mientras más cosas sepas será mejor claro sí sí qué bueno que mencionan ahorita justo tan detallado esta parte de fotodocumental porque justo es eso no es sólo tomar una fotografía como dices es saber del tema saber de las personas y esta parte que mencionan de la comunidad que es muy importante porque justo eso es lo que pasa ahí en la fábrica de artes de oficios de Aragón en la Faro Aragón que se hace una comunidad muy bonita entre la gente que vive ahí que toma los talleres e incluso entre los mismos talleres porque luego también se hacen colaboraciones entonces es por eso que bueno de manera personal y general reconozco el trabajo que se hace ahí porque es maravilloso justo ustedes también que nos comparten esto es muy muy bonito digo ya ahorita que podemos ver el detalle pues si uno dice guau más allá de ver nada más el título de ese taller de fotografía no pero es es un trabajo muy bello muy muy bello gracias pero también gracias y también hay como un punto importante es esta cuestión social que finalmente en las faros como que se impregna mucho y es como muy importante el trabajo con la comunidad entonces pues en ese sentido como que este este taller en particular pues quedó muy bien o sea hubo un impacto así como muy chido y este tipo de fotografía pues documental pero también como social que tenga ahí como esta idea pues es como también bien importante y humana finalmente estamos trabajando con gente con humanos y acercarnos a ellos de una manera diferente es muy 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 bueno porque también como decía Andrés invitamos a los locatarios y ellos se emocionaron al ver sus imágenes al ver sus fotos y invitaban a los demás locatarios y platicaban con los con los demás con la gente que estaba viendo la exposición y decían miren ahí estoy yo y se sacaban su foto con su foto entonces realmente sí fue muy bonito sí sí ahora cuéntenme de manera general pues todas las personas que nos están viendo que se quieren inscribir a estos talleres ¿qué es lo que necesitan? ¿hay alguna edad específica? ¿cómo es esto? pues no o sea en realidad lo único que se necesita es como tener las ganas de de querer este como compartir aprender sobre el oficio de la foto y pues que estén muy atentos a las convocatorias que se hacen en Faro Aragón para que puedan inscribirse porque no me parece que afortunadamente todos los talleres tienen como una muy buena este convocatoria por así decir sí entonces se llenan de volada y todo pero pues que estén como atentos a las redes y lo único que necesitan es tener ganas no hay no hay otro requisito perfecto en este taller en particular documental es salir del espacio o sea realmente pues sí tienen que ser mayores de edad porque si son chiquitos pues sí los tenemos o sea es una mayor responsabilidad que haya no sé algún menor de edad y o tendría que acompañarse de algún adulto que se hiciera responsable porque vamos a distintos lugares entonces si es un poquito tratamos de cuidarlos a todos pero sí es diferente cuando hay un menor de edad entonces yo creo que serían mayores de edad y no hay este límite en cuanto a mayoría ¿no? y de estos talleres que mencionábamos al inicio el que acaban de terminar de fotorretrato creativo que es la continuación del delúdico pues ahí con que tengan entonces el celular para poder captar sería lo único que necesitan pues sí o sea nosotros evidentemente en ese sentido pensamos cuál es el mejor equipo pues el que tengas ¿no? entonces si tienes un celular pues adelante con tu celular si tienes una cámara semiprofesional reflex digital adelante ¿no? o sea eso es lo que estamos como motivando que puedan trabajar es lo que te platicaba como un poco al principio es que finalmente pues la tecnología afortunadamente pues como que ha avanzado y entonces todos podemos hacer relativamente y con sencillez este fotografías ¿no? entonces de ahí partimos y ya podemos este hacer las cosas hacer el taller o sea en el taller de fotorretrato creativo hubo varios participantes que únicamente trabajaron con teléfono celular entonces esa no es como como una limitante ¿no? también como Lupita hace un momento ahorita en estos últimos talleres que hemos dado en línea nos hemos alejado un poco de la técnica y vamos más hacia la construcción ya ha sido de la imagen ya ha sido súper rico ¿no? porque también una persona como que dice bueno no sé qué hacer qué voy a fotografiar o qué entonces ya vamos ahí como una idea muy clara y empezamos a hacer como pininos de cómo construir una imagen ¿no? entonces es algo como muy chido ¿no? sí, sí, sí muy bien muy bien y bueno estamos viendo ahorita en pantalla una foto de taller de retrato así es este sería como el primer taller de retrato que di en Faro Aragón de manera presencial y este sería así como que muy técnico ¿no? o sea ver desde los componentes de la cámara los parámetros que hay que utilizar los lentes flashes luces y demás y también estuvo como muy chido entonces sí fue como muy técnico este que estamos viendo o sea tenía como como todo eso hacíamos prácticas este en cercanas a Faro Aragón hicimos como un muy buen grupo pero era esta idea de hacer como fotografía con pues de modelos este ese tipo de idea y ahí nació como la la forma del retrato o sea está muy bien porque finalmente hay muchas personas que tienen como muchas dudas y estando presencialmente pues las puedes resolver de una manera como rápida ¿no? ajá entonces de ahí pues vimos que hubo como una muy buena convocatoria al taller de fotorretrato y este y pues por eso le hicimos fotorretrato lúdico y también este fotorretrato creativo pero ya en línea ¿no? pero esto fue esto que estamos viendo pues fue el principio de de nuestra aporte a Faro este a Faro Aragón con nuestros talleres buenísimo y hacíamos prácticas como estábamos viendo prácticas con luz artificial en Faro y llevaban sus modelos y colocábamos las luces también lo de la luz es algo muy complejo de hacer porque finalmente la luz eh artificial tiene que emular lo más parecido a la luz natural entonces tanto se hacían prácticas también con luz natural fuimos a locación ahí a una feria en en el bosque de Aragón y y fue un taller bastante dinámico y el grupo también era pues muy nutrido wow que bonito el de el que acaban ahorita de mostrar yo creo que ese sí lo tomaría yo el de retrato excelente de sí me gusta muchísimo cuando quieras estás totalmente invitada que bonito que bonito y sí justo eso las prácticas ¿no? que bueno creo que de igual manera ahorita llevándose en línea este pues también ustedes hacen la indicación de los trabajos que tienen que hacer ya los chavos lo hacen y pues también por este medio se puede compartir la información creo que es algo buenísimo los talleres pues se pueden seguir llevando a cabo así es definitivamente también en línea aunque cada quien está en su en casa haciendo su trabajo y todo creo que eso es muy bueno porque sale como un punto de vista pues muy chido de cada participante pero también este taller nos dimos a la tarea de trabajar en equipo pero hubo una actividad que se llamó pasajeros de microbús entonces todos tenían que participar entonces más o menos el grupo lo dividimos en dos en dos en dos microbús en dos unidades en dos unidades entonces tenían que hacer como una autorepresentación de los personajes que vemos en el transporte público ¿no? y tuvieron que estar en contacto entre ellos y todo entonces pues también me parece que aunque ha sido difícil no vernos presencialmente y todo hemos buscado la manera de en los talleres a distancia de buscar la manera de juntarnos y de hacer dinámicas que resultan como muy chivas y esta dinámica de pasajeros de microbús pues les encantó a los participantes la verdad estaban como muy contentos y también ayudó mucho a hacer como una relación este más estrecha entre ellos pero es una relación pues finalmente creativa ¿no? o sea por esta cuestión de estar haciendo como fotografía y todo y funciona muy bien ¿no? entonces estamos también como muy contentos qué bonito me encantará verlo bueno yo estoy maravillada de verdad qué bonito trabajo este es muy hermoso todo lo que comparten ahí Lupita Andrés me da un gusto muy grande que nos puedan hablar un poquito ahorita de los talleres justo para que todas las personas que estén interesadas sepan qué es lo que va a pasar qué es lo que van a ver qué es lo que van a aprender qué es lo que necesitan a mí me parece muy muy interesante y bueno me gustaría que antes de irnos a la parte final ¿tienen allá a la mano una pluma un lápiz una hojita? sí bueno les voy a compartir justo una fotografía permitan un tantito ok les voy a pasar esta foto y quiero que lo que ustedes sientan vean lo que les transmita ya sea en una palabra ya sea en una frase si es un poema el punto es que bueno no tenemos mucho tiempo será como un minutito pero que lo puedan anotar lo que ustedes sientan así es que ahí va ahí va bueno ahorita las personas que están en casita están viendo la en casita o en donde estén están viendo la la imagen también los invito a que ellos este puedan puedan anotar o puedan puedan identificar qué es lo que lo que les hace sentir a qué les recuerda qué les remonta si viene a a su imagen este su mente una frase lo que sea ya lo tienen ya sí muy bien qué barbaridad son expertos bueno ahí va la siguiente ahí va la siguiente ok de igual manera este todo nuestro público ahorita estará viendo la imagen sí entonces pues bueno ya ahorita me dirán su su impresión de cada una de ellas ya cuando estén listos me avisan listos 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 qué barbaridad de haber sabido me traía como 20-30 muy bien entonces bueno vamos con con la primera imagen a ver Andrés cuéntame pues yo tranquilidad me gusta mucho el cielo ok me gusta muchas de cielo como vivimos en un sexto piso este pues ahí cada rato hacemos fotos del cielo sí 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 a mí también me encanta tranquilo vida con la que oye no se vale porque me copió tengo lo mismo ¿pusiste lo mismo tranquilidad? sí tranquilidad aquí lo tengo apuntado ay espero que la segunda no sea lo a ver a ver a ver a ver vamos a ver le tapé mi respuesta para que no vea y la segunda que piensan de la segunda a ver me encantan los árboles y hay como son muy fotografiables entonces yo en una palabra vida ok así ahí sí yo puse grandeza interesante muy bonito sí 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 es cierto que estará bueno está bien bueno a ver ya dinos ¿mande? dinos que que te invocan estas imágenes híjole pues he de confesar que ambas fotografías las tomé yo a mí me encanta el justo las nubes el cielo me fascina entonces creo que sí pudiera ser bueno les voy a copiar verdad lo de tranquilidad pero no más bien es como alegría me gusta mucho este y ese árbol yo sospecho que tiene un montonazo de años no me acuerdo si mi mamá me dijo es de Cerralbo de Cerralbo Nuevo León eso es al norte del país no recuerdo el nombre de de este lugar de hecho apenas hace poquito fui ahí hay un lugar que se llama el Sabinal que es un parque grandísimo que tiene árboles de 500 años o más pero este tiene un buen rato que ha estado cerrado entonces tengo yo desde chiquita que no voy pero justo este árbol que acaban de ver ahorita está así en la parte de en medio y con esa inmensidad yo dije qué cosa entonces justo eso sí es como vida es sí la naturaleza ahí o sea como lo no hay nada artificial en eso todo lo contrario es una una felicidad muy grande nosotros por más que queremos reproducir la naturaleza en imágenes la verdad es que nunca se compara a verlo en vivo nunca una fotografía de la naturaleza va a ser igual de impresionante como estar ahí verlo ahí sí no 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 bellísimo que bueno ya me como se dice ya me eché de cabeza yo creo que voy a tener que entrar al de construcción de imagen verdad para ser un punto más me gusta mucho espero tener la oportunidad de estar con ustedes compartiendo y pues bueno ya este pues hemos llegado a la parte final no sé si hay algo más que quieran comentarnos este bueno que nosotros somos bastante inquietos y realmente no no siempre damos los mismos talleres entonces sí hay que les vamos variando también conforme a lo que nos vayamos viendo qué es lo que van requiriendo los participantes los chicos a veces nos piden cosas y nos vamos ideando ahí a ver qué ahora qué les damos porque siempre quieren más siempre se quedan con ganas de más de más de más y entonces pues vamos estructurando diferentes tipos de talleres entonces sí los vamos cambiando digo no siempre van a estar los mismos puede ser que sí repitamos por ejemplo está el de street photo que ya no vimos pero también este es eso no que el de análogo también que te digo que ahorita pues va a ser un poquito complicado hacer ese taller de análogo pero finalmente están ahí y en el momento que se pueda pues volvamos a regresar presencialmente los haremos y en espacios en digital online pues ha sido completamente muy diferente la experiencia y dar los talleres realmente ha sido bastante sorprendente para nosotros porque decíamos bueno sí vamos a dar un taller de fotografía online a distancia pero como que no nos lo imaginábamos pero finalmente como construimos los talleres creo que se interesaron bastante conforme iban pasando las clases y quería el más porque aparte vemos diferentes autores vamos conociendo autores de fotografía vemos sus trabajos nos inspiramos en ellos y ellos quieren realmente conocer muchas cosas más entonces por eso creo que sí han sido bastante hemos sido bastante afortunados en que los alumnos pues sí les ha gustado como hemos diseñado nuestros talleres guau qué bonito yo quisiera agradecerles la oportunidad de hablar un poco del trabajo que hemos hecho en fotografía y agradecerles la atención que tuvieron con nosotros y que se repita claro que sí no no muchísimas gracias a ustedes porque de verdad hay unas ganas tremendas de saber qué pasa con los talleres y bueno en este caso como bien lo dicen es mucho el material lo pueden adaptar a diferentes talleres con diferentes nombres y en cada uno se aprende se aprende algo diferente pero también todos se complementan entonces es muy bonito de verdad muchísimas gracias gracias a ustedes realmente sí fue bastante sorprendente esta entrevista porque sí se necesitaba algo así yo creo que sabemos lo que los demás compañeros hacen y admiramos su trabajo pero realmente pues no sabemos más ¿no? y pues es un espacio bastante interesante de conocernos entre todos así es no no pues qué gusto muchísimas gracias Rupita Andrés por haber estado aquí este es su espacio gracias por compartir con nosotros seguramente habrá muchísimos más alumnos yo que no he estado en ninguna clase ya estoy ahorita maravillada imagínense seguro sí 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 seguro habrá este muchísimos alumnos pues muchas gracias les agradezco por haber estado aquí con nosotros el día de hoy Rupita y Andrés que son talleristas de fotografía de la FARA Aragón yo quiero agradecer a Pai del Chaday que está en los controles en la producción Paola Trejo quiero recordar las redes sociales para que puedas estar al pendiente de estos talleres de fotografía y de todos los demás talleres que se imparten en la FARA Aragón por medio de Facebook y por medio de Instagram y de Frecuencia Aragón porque esta es una producción de Frecuencia Aragón que estés al pendiente en Facebook y en YouTube esto es de la casa conociendo más a la familia de la FARA yo soy Pireya González me dio muchísimo gusto estar aquí contigo el día de hoy gracias a nuestros invitados y nos vemos en la próxima sonríe y recuerda sé muy muy feliz nos vemos gracias saludos a todos gracias esto fue de la casa conociendo más a la familia de la FARA hasta la próxima